Un aparatoso accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un policía fuera de servicio acabó con la vida de Isaac Suárez Rodríguez, de 12 años, y dejó herido a su hermana Alexa, de 19. El accidente se produjo cuando Isaac Rodríguez y su hermana Alexa, quien estaba manejando, circulaban por la avenida San Juan poco antes de las 4 de la tarde, este 3 de noviembre. El lado del pasajero de su vehículo donde Isaac estaba sentado fue embestido por una camioneta en la intersección de Firestone Boulevard, en la ciudad Southgate, en el condado de Los Ángeles. Tres adultos y un menor fueron trasladados en ese momento a un hospital local tras sufrir lesiones, detalló el Departamento de Policía de la ciudad.